¡Ah! 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 Parece que te embarraste un poco, cariño. Tú igual. ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabes? Cada vez que te vas así, me regañan a mí por eso. ¡Vamos! ¿Lo creas o no se preocupan por tu seguridad? ¡El bosque es seguro! ¡Papá! ¡Ah! Ha pasado mucho tiempo. Al otro lado de esos árboles. ¿Y? En cualquier momento dará luz. Solo la revisamos y luego volveremos. Lo prometo. Que sea rápido. ¿Ves? Tengo a mi niña que me cuida. ¿Cómo supiste dónde estaba? Owen me delató, ¿verdad? Hizo su trabajo. ¿Cómo lo hiciste hablar? Le pregunté. Oye. Mira qué encontré. Vaya. 1978. No tengo de esas en mi colección. Quédatela. Si me prometes no volver a hacer algo como esto. Bien. Trato hecho. ¿Y por qué no te creo? No tengo idea. Vamos. Busquemos. ¡Papá! Tranquila. Muy pronto volverás con Owen. Espera, ¿qué? Nada. Solo noté que han estado pasando tiempo juntos. Más de lo normal. Ay, Dios. ¿Desde cuándo lo sabes? Soy tu padre. Veo cosas. Como lo mucho, mucho que se esfuerzan por no mirarse cuando están conmigo. No puedo con esto. Y él te hace reír. Eso es porque es un idiota. Me gusta lo amable que es conmigo ahora. Mira, Abs. Huellas frescas. Espera. ¿Esta es tu forma sutil de darme una lección de rastreo? Nunca lo haría. ¿Y funciona? Te encontré. ¿O no? Sí, pero con trampa. Haz lo que sea necesario para lograrlo. Guau. ¿De verdad escuchas? Tienes tus momentos de sabiduría. Veamos si encontramos algo más.